Continuamos con Noticias de Aquí a través de FM Noticias 95.9, veas y oportunas de noticias. También en www.noticiasdeaquí.net. La parte final de esta entrevista con Guillermo Martínez, candidato del Partido Socialista de Venezuela y del Gran Pueblo Patriótico a la Alcaldía del Municipio Simón Bolívar, capital del Estado Anzuategui. Es importante estas elecciones del 8 de diciembre porque se van a jugar muchas cosas allí. Medir fuerzas, tal vez que es una propuesta que ha hecho la oposición, de medir fuerzas entre el oficialismo y ellos de modo de demostrar si llegasen a tener la mayoría de las alcaldías en la oposición, decir ciertamente hubo fraude, Maduro es un ilegítimo, y continuar con este escenario. No por el contrario, si la mayoría de las alcaldías y votos le resultan favorecedoras al partido de gobierno, entonces dirán, bueno, está ratificado Nicolás Maduro que no hubo trampa. Es un gran compromiso también, más allá de eso. Yo creo que ese no es el escenario porque estas son unas elecciones municipales. Nada tiene que ver el presidente Nicolás Maduro. Bueno, pero eso lo está vendiendo la oposición de esa manera. Pero esa es la oposición. La oposición no ha vendido ninguna idea coherente de hace mucho tiempo, lamentablemente. Y esto es una autocrítica. Nosotros no le hemos podido tocar el alma y el corazón a cierto sector del ciudadano de a pie de oposición para sacarlo de esa locura a la cual intentan llevar algunos dirigentes de oposición. Yo siento un distanciamiento grande entre la dirigencia de oposición y el ciudadano de a pie de oposición. Son dos visiones distintas. La dirigencia de oposición en este momento, la dirigencia de oposición en este momento,